¿Quieren repasar todos los goles de la jornada para verlos completos? Aquí se los dejo. Número 3 del Campeonato Nacional, disputada el miércoles 11 de agosto. Los partidos concluyeron de la siguiente forma. A Chuapa perdió de local 3 por 1 frente a Comunicaciones. El ecuatoriano Juan Anangono abrió el marcador a los 27 minutos para los blancos 1 por 0. Al minuto 60, un autogol de Marco Rivas significó el 2 por 0 para los cremas. Y Nelson Iván García, al minuto 72, consiguió el 3 por 0. La anotación del descuento llegó por intermedio de Wilmer García a los 85 minutos. En el Estadio Chambá, en el occidente del país, en Sololá, Antigua Guatemala visitó al conjunto de los murciélagos sololatecos. El brasileño Romario da Silva puso a ganar a la Antigua Guatemala a los 6 minutos. El peruano Jefferson García consiguió el gol de la igualdad para Sololá cuando se disputaban 21 minutos. Sin embargo, en el minuto 92, una pelota en el área fue bien aprovechada por Kevin Aguilar, para con ello sentenciar la victoria para los coloniales dos goles por uno. Mientras que en el Estadio del Trébol, Municipal se enfrentó contra el deportivo Malacateco. A los 15 minutos, José Carlos Martínez, con este remate cruzado, inauguró el marcador. John Méndez marcó el 2 por 0 cuando se jugaban 49 minutos. El costarricense Ángel Porras ingresó al partido para anotar el 3 a 0 al 79. Y cuando faltaban 5 minutos para el final, José Carlos Martínez consiguió el 4 a 0 y su doblete en la cuenta personal. El campeón Santa Lucía visitó el Estadio El Morone, en el puerto de Iztapa, a los Peces Vela. Jonathan Velásquez marcó el único tanto del partido cuando se jugaban 12 minutos. Y en el último juego de la jornada, Xelajumario Camposeco fue local, en el Estadio Escolar de Quetzaltenango, donde enfrentó al deportivo Guastatoya. Esnaidi Zúñiga, a la media hora del primer tiempo, 1 a 0 la victoria de los quetzaltecos sobre el conjunto de Guastatoya. El partido entre la nueva Concepción y Cobán Imperial no se pudo disputar y se reprogramó para el próximo miércoles 18 a las 15 horas.